Yo quiero el aire Tengo un alma o la tenía Y no es bastante Ya sabes tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía Tus andares Ese paisaje donde flota mi fantasía Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien De tus ojos tu mirar Por tus andares y tu mirar Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Yo quiero el aire Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire Aire que derrama Aire pa' quererte Aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría Cuanto vale Comprarle el alma al aire Si se descuida Suave, suave se la quitas Tus andares Ay niña, ay, 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 vete Tus andares Porque no tienen cura la locura de mis labios Ya nada en esta vida me parece raro El alma roza despacito el mundo en nuestra piel De mi vida caminar Y de tu vida niña lo que no se ve Y le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser He robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Y me suba tu cintura pero es tan temprano De tus ojos, de tus ojos, de tus ojos, tu mirar Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Que no se deja ver, no puede ser como va a ser He robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Pero soy como la tierra por tu eres el sol Pero soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser He robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo ¡Gracias!